Hola, hace ya algún tiempo en mi canal subí un video donde discutía cómo se escriben los números romanos. A ese video recibí una serie de sugerencias, comentarios, retroalimentaciones y sobre todo solicitudes para que explicara con mayor detalle por qué hay ciertas combinaciones de números romanos que no se pueden escribir. Debido a eso, decidí preparar una serie de dos nuevos videos. El primero de ellos es el que voy a presentar el día de hoy, donde voy a discutir en detalle las reglas que se deben seguir, que se deben conocer para escribir números romanos, así como las excepciones y las limitaciones que esas reglas tienen. Y en un segundo video, que subiré posteriormente, voy a discutir cuál es la estructura matemática lógica de los números romanos. Pero bien, vamos a ver aquí entonces cuáles son las reglas que debemos conocer para poder escribir un número cualquiera en numeración romana. Comenzar señalando que el sistema de números romanos utiliza una base que tiene ocho caracteres. Y esos son los que he mostrado aquí. La I, que representa 1, la B, que es el 5, la X, que es 10, la L es 50, la C es 100, la D es 500, la M es 1000. Ahí tenemos siete letras y un octavo carácter, que es una raya horizontal, que colocada encima de una cantidad cualquiera, significará que la cantidad se multiplica por 1000. Con esos ocho símbolos que están ahí, podemos, debemos escribir cualquier número en la numeración romana. Pero bien, no es suficiente solamente con los símbolos. Hay esencialmente tres reglas que se utilizan para escribir un número en romano. Y las vamos a ver aquí. Vamos a ver entonces la regla número uno. La regla uno, que es una regla importante para poder escribir números en los símbolos romanos, es digamos la regla que nos permite sumar dos cantidades. Entonces vamos a decir que es la regla que nos permite sumar cantidades. Bien, ¿qué es lo que dice la regla uno? Lo que dice la regla uno es lo siguiente. Cuando a la derecha de una cantidad se coloca otra igual o de menor valor, las cantidades, las cantidades se suman. Voy a escribirlo aquí por la importancia que tiene eso en la numeración. Entonces lo que dice es, cuando a la derecha de una cantidad se escribe o se coloca otra igual o de menor, o menor, las cantidades se suman. Eso es lo que dice la regla uno. Una regla fundamental para poder escribir números romanos. Por ejemplo, lo que tenemos es lo siguiente. Supongamos que tenemos la i. La i nosotros sabemos que representa uno. Entonces a la derecha de i yo coloco otra cantidad igual, otra i, entonces lo que tengo es uno más uno, o sea que esto es uno más uno y eso es dos. El número dos en romano por eso se escribe de esa manera. O yo tengo i, 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 entonces tengo uno más uno más uno es tres. El número tres se escribe de esa manera. Igual si yo tengo la b, que es cinco, y al lado le coloco la i, que es una cantidad menor, entonces sumo las cantidades. Cinco más uno es seis. El número seis se escribe de esa manera. O puedo tener la b y colocar dos i, entonces tengo cinco más uno más uno, así escribimos el siete. O la b con tres i, así escribimos el ocho, por ejemplo. O podemos tener la x, que es diez, y colocar una cantidad menor a la derecha, por ejemplo la b, y entonces el quince lo escribimos de esa manera. O podemos escribir tres x, eso sería diez más diez más diez. El treinta lo escribimos, por ejemplo, de esa manera. O podemos escribir c, 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 eso es trescientos, y así sucesivamente. Entonces esta regla nos dice, cuando a la derecha de una cantidad se escribe una igual o de menor valor, las cantidades se suman. Y ya con esta regla hay una enorme cantidad de números romanos que podemos escribir. Sin embargo, esta regla tiene tres excepciones que es importante que conozcamos. Las voy a colocar aquí. Hay tres excepciones a esta regla número uno. Hay tres combinaciones que, aunque cumplen con esto que dice la regla uno, no se pueden utilizar. Por ejemplo, nunca vamos a ver escrita la combinación b, b. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta regla eso sería cinco más cinco, que es diez. Tienes, está bien, pero eso es un número de la base. Entonces, como esta combinación da un número de la base, no se emplea. Entonces, si nosotros vamos a escribir diez, no escribimos diez como b, b, aunque cumple con la regla uno, sino que tenemos que escribirlo de esta manera. Así escribimos el diez. Tampoco escribimos l, l, porque l, l, de acuerdo a esta regla sería cincuenta más cincuenta, que es cien, pero cien es un número de la base. Entonces, si vamos a escribir cien, tenemos que escribirlo así. Y tampoco escribimos d, d, porque esto sería quiniento más quiniento, que es mil, y mil es un número de la base que se representa por m. Entonces, hay esas tres excepciones que no cumplen con la regla uno. Y otra cosa importante es que esta regla tiene algunos límites, que es bueno conocer. Entonces, ¿qué límite tiene la regla uno? Fíjense que aquí me dice que cuando a la derecha de una cantidad se coloca otra igual o de menor valor, las cantidades se suman. Pero hay un límite a eso. El máximo que yo puedo escribir son tres letras iguales. Entonces, el límite que tiene esta regla es no se permite, o no se permiten, más de tres cantidades iguales consecutivas. Eso no es posible. Por ejemplo, si aquí nosotros hemos dicho que tres lo escribo como i, 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 dos es i, i, bueno, uno podría pensar que si voy a escribir cuatro es i, 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 de esa manera. Pues no. Esta regla no me permite escribir más de tres cantidades iguales. Entonces, el cuatro no lo puedo escribir de esa manera que está ahí. No se puede hacer el cuarenta. El treinta son tres x. Entonces, el cuarenta pudiera pensar que son cuatro x. Pues no, no se puede hacer. La pregunta entonces, no puedo escribir todos los números siguiendo esta regla. Hay números como el cuatro, como el cuarenta, el cuatrocientos, por ejemplo, y muchos otros que no pudiera yo escribir. El ocho, por ejemplo, es b y tres i. El nueve, uno pudiera pensar que es una b y cuatro i, pero no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo escribo, por ejemplo, el cuatro, el nueve, el cuarenta, el cuatrocientos? Esta regla ya no me permite hacerlo. Para eso entonces necesitamos una segunda regla. La regla dos que voy a ver ahora entonces. Bien, vamos entonces aquí rápidamente a generar espacio para ver la regla número dos. La regla número dos es una regla que complementaria a la regla uno justamente me permitirá resolver ese tipo de problemas. ¿Cómo escribo cantidades como el cuatro, como el nueve, como el cuarenta, como el cuatrocientos, por ejemplo? Entonces, ¿qué dice la regla número dos? La regla número dos es la regla que nos permite restar cantidades. La regla uno permite sumar cantidades. La regla número dos me permite restar cantidades. Y lo que dice la regla dos es lo siguiente. Cuando a la izquierda de una cantidad escribimos una menor, las cantidades se restan. Lo voy a escribir aquí. Cuando a la izquierda de una cantidad se escribe o se coloca una menor, las cantidades se restan. Eso es lo que dice la regla, las cantidades se restan. La regla número dos. Por ejemplo, si yo quiero escribir el cuatro, ¿qué hago ahora? Entonces lo que hago es que escribo el cinco y a la izquierda le coloco una cantidad menor que es la i. Y por eso es que el cuatro se escribe de esa manera. Ya no me permite la regla uno escribirlo, pero sí me permite la regla dos escribirlo. Quiero escribir el nueve, coloco la x que es diez, le coloco una i a la izquierda y ya tengo el número nueve. Quiero escribir el cuarenta, coloco la l y una x a la izquierda, tengo cincuenta menos diez, eso es cuarenta. El cuatrocientos, por ejemplo, d y una c a la izquierda es quinientos menos cien y así escribimos cuatrocientos. Pero como vemos, la regla dos junto con la regla uno ahora me permite ya escribir una mayor cantidad de números. Ahora esta regla también tiene limitaciones y tiene excepciones. Tiene también tres excepciones, así como lo tiene la regla uno. ¿Cuáles son las excepciones? Hay tres combinaciones que no se escriben. Por ejemplo, nunca vamos a haber escrito en romanos que yo tenga x y una b a la izquierda. Porque de acuerdo a esta regla esto sería diez menos cinco, que es cinco, pero cinco es un número de la base. Entonces si voy a escribir cinco no hago esto, solo lo escribo directamente de esa manera. Tampoco voy a haber escrito que tenga c y una l, pues sería cien menos cincuenta, pero cincuenta es un número de la base. Entonces lo escribo directamente de esa manera. Y tampoco voy a ver la combinación m y una d a la izquierda, porque esto sería mil menos quinientos, pero quinientos es un número de la base. Entonces lo escribo directamente. Esas tres combinaciones, aunque cumplen con lo que dice la regla dos, no se pueden escribir. Y tiene también límites. ¿Cuáles son los límites que tiene la regla dos? Aquí yo he escrito esas cantidades así, pero yo no puedo escribir a la izquierda de una cantidad, no puedo escribir más de una cantidad menor. Vamos a escribirlo aquí. A la izquierda de una cantidad, no se permite más de una cantidad menor consecutiva. Eso es importante. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, tengo el diez, el diez, yo vengo y escribo diez y le escribo una i a la izquierda, eso es nueve. Pero yo no, eso está correcto, esto es nueve. Pero yo no puedo hacer esto y poner dos i a la izquierda para escribir el ocho, por ejemplo. Porque no puedo escribir a la izquierda una cantidad mayor, más de una cantidad menor de manera consecutiva. Ese es un límite que tiene esa regla que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo escribo esta cantidad que está ahí, no, si escribimos el diez, por ejemplo, y aquí escribimos una, esto que está aquí, tampoco sería posible. Primero, esta combinación no es posible. Y segundo, tengo otra cantidad menor aquí a la izquierda. Entonces, eso sería, por ejemplo, escribir un cuatro de esa manera. Eso no es posible. Entonces, lo que quiero decir es, no todas las combinaciones las puedo hacer. Básicamente, debo entender, a la izquierda de la cantidad mayor, puedo colocar una menor y las cantidades se restan. Pero hay combinaciones que no están permitidas, que me dan un número de la base. Y cuando coloco más de una cantidad menor a la izquierda de una cantidad mayor, tampoco es posible eso que está ahí. Bien, entonces, esa es la segunda regla. Ahora, con esas dos reglas que he escrito hasta ahora, podemos escribir hasta el número tres mil novecientos noventa y nueve. Hasta ahí podemos llegar solamente hasta ahí. ¿Cómo escribimos en romano el número tres mil novecientos noventa y nueve? Pues escribimos M, 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 que sería el número tres mil. Luego, el número noveciento lo vamos a escribir como C, M. Ahí tenemos novecientos, entonces hasta ahí vamos tres mil novecientos. El noventa y nueve lo escribimos, el noventa lo escribimos de esa manera, y el nueve lo escribimos de esta manera. Ese número que está ahí es tres mil novecientos noventa y nueve. Pero con estas dos reglas solamente puedo llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque si quiero escribir el número cuatro mil, ¿cómo escribo el número cuatro mil? Bueno, una idea sería escribir cuatro M juntas, pero eso viola la regla uno. No puedo escribir más de tres cantidades iguales consecutivas. La otra sería utilizar la regla dos para restarla de alguna cantidad mayor, pero en la base ya no hay una cantidad mayor a la M. Entonces, estas dos reglas nos permiten solamente escribir hasta el número tres mil novecientos noventa y nueve. Por tanto, si queremos escribir números mayores, necesitamos la regla tres, que ahora te voy a mostrar en qué consiste la tercera de esas reglas. Y ahora sí, con la regla tres y las dos que he mostrado aquí, se puede escribir cualquier número que necesitemos en romano. No importa el tamaño de ese número. Bien, ¿qué es lo que dice la regla tres? La regla tres es la regla que podemos decir que es la regla que nos permite multiplicar por mil. Y lo que dice esta regla es lo siguiente. Cuando sobre una cantidad colocamos una raya horizontal, la cantidad queda multiplicada por mil. Lo copio aquí. Cuando sobre una cantidad se escribe o se coloca una raya horizontal, la cantidad se multiplica por mil. Eso es lo que dice la regla tres. Y esto ahora sí nos va a permitir escribir cualquier cantidad. Por ejemplo, si queremos entonces escribir el número cuatro mil, entonces lo que hacemos es que escribimos el cuatro y colocamos una raya arriba. Y ese número es cuatro mil. Y ahora sí, de esa forma, utilizando esa regla, podemos escribir cualquier número de cualquier tamaño. ¿Podemos colocar más de una raya horizontal arriba? Por supuesto que sí. Por ejemplo, si yo escribo esto, eso es cuatro mil, pero si le coloco otra raya arriba, entonces cuatro mil por mil, eso es cuatro millones. Y de esa manera podemos escribir el número en millones, en billones, en la cantidad que yo quiera, colocando todas las rayas horizontales necesarias arriba de la cantidad que tenemos. Ahora, esta regla también tiene excepciones que debemos tomar en cuenta. Hay una excepción que voy a escribir aquí que vale la pena tomarla en cuenta. Es lo siguiente. De acuerdo a esta regla que está aquí, si encima de una cantidad colocamos una raya horizontal, la cantidad queda multiplicada por mil. Por ejemplo, entonces, si nosotros escribimos este número, que es uno, y le colocamos una raya horizontal arriba, eso sería mil en sentido estricto de acuerdo a lo que dice la regla. Pero resulta que mil es una cantidad que viene en la base del sistema de números romanos. Entonces, en general, no se hace eso. Y lo que hacemos es que para escribir mil, utilizamos la m. De la misma manera, podemos generalizar algunas excepciones. Por ejemplo, no es común que nosotros escribamos dos mil de esa manera. No se hace. En lugar de hacer eso, lo que escribimos es dos m. Y tampoco se escribe tres mil de esta manera. Lo que hacemos es escribir tres m. Y ahí tenemos el número tres mil. Entonces, esta es una excepción clara de la regla, porque me da un número de la base. Y esta, si bien no violan a la regla como tal, ni da un número de la base, tampoco se escriben. De la misma manera, tampoco, si vamos a escribir un millón, uno pensaría que puede escribir el uno con dos rayas arriba, pues es mil por mil es un millón. No se acostumbra a hacer eso, no se hace. Mejor se escribe la m, que es mil, y se escribe arriba una raya horizontal. Y entonces, esta cantidad es lo que representaría un millón. Lo escribimos de esa manera. Si vamos a escribir dos millones, por ejemplo, tampoco escribimos esto, sino lo que hacemos es que escribimos dos m con una raya arriba, y esta cantidad sería dos millones. Y lo mismo hacemos para tres millones. Tres m con una raya arriba, en lugar de escribir tres i con dos rayas arriba. Bien, esta regla tres, junto con las otras dos reglas, la uno y la dos, nos permite ahora escribir cualquier número, no importa el tamaño del número que queramos escribir. Por ejemplo, queremos escribir en qué año descubrió Colón en América, en 1492, es ese año. ¿Cómo lo escribimos? Pues escribimos mil, que es la m, el 400, que lo vamos a escribir como cd, de esa manera, el 90, que lo escribimos como xc, de esa manera, y aquí tenemos el 2. Y ahí tenemos escrito el número 1492, cualquier cantidad la que uno quiera escribir. Veamos una cantidad mayor. Supongamos que queremos escribir la cantidad 26.342.151, por ejemplo. ¿Cómo escribimos eso en números romanos? Pues escribimos 26, y 26 en números romanos lo vamos a escribir de esta manera. Ahí tenemos 26, pero son 26 millones. Entonces, dos rayas encima. Ya tenemos 26 millones. 342, entonces escribimos el número 300, el número 42, ahí tenemos 342, pero es 342.000. Entonces, ahí tenemos el número 342.000. 151, entonces escribimos el 100, escribimos el 50, y escribimos el 1. Y ese número que está ahí es 26.342.151. Estas tres reglas, como ves, te permiten escribir cualquier cantidad en números romanos. Vale señalar que la numeración romana es algo que hay que aprender a hacer, es parte de nuestra cultura, sobre todo nuestra cultura occidental, porque vemos escrito en muchas inscripciones, en edificios, en monumentos, fechas sobre todo, escritas en números romanos, y es parte que debemos saber hacer, escribir y leer correctamente. Y para eso, justamente, tenemos estas tres reglas que te he mostrado aquí. Espero, pues, que este video te sea de interés, y sobre todo, si te ha gustado el video, te invito a que le des like y a que lo compartas con tus compañeros, y sobre todo te invito a que te suscribas a mi canal, y estés al pendiente de un segundo video, que aparecerá donde voy a discutir sobre todo la estructura de la numeración romana.